Vamos ahora con un informe del volei, el sábado del volei del 1 y 30 de junio, por supuesto, el sábado 28 de abril, también se disputó el torneo clasificatoria a copas provinciales en la categoría sub-13 que se disputó en San Antonio de Litín y Sintra. El tricolor consiguió el pase al torneo provincial, ocupando un dignísimo cuarto puesto. Debutó con derrota 2-1 versus el Bel, cerrando la zona con triunfo 2-1 sobre progreso de Nuetinger. En semifinales cayó 2-1 con Matienzo de Montegüey, también cayendo ante Riodavia por idéntico marcador. En la final, Matienzo derrotó 2-0 consagrando ser campeón y logrando la Copa Municipalidad de Sintra. Las posiciones finales fueron las siguientes, primero Matienzo de Montegüey, segundo Bel de Belvil, tercero Rivadavia de Villa María, cuarto Luri 30 de junio de Sintra, quinto Trinitario de Villa María, sexto Progreso de Nuetinger. El plantel tricolor estuvo integrado por Josefina Incataciato, Julieta Castigliano, Martina Robone, Kiara Jauregui, Janet Galván, Michelle Busto, Sofía Maldonado, Antonia Méndez Paz, Alma Alfonso, Priscila Aristegui, Yanenda Valdivia, Morena Díaz, dirigida por la profe Oriunda de Villa María, Leandra Zucón. Con otra clasificación del tricolor, esta vez con muchas pequeñas de 10 y 11 años, Luro animará la Copa Provincial Sub-13, Ex-Luprome, a disputarse en Belvil o Montegüey. El próximo sábado 23 de junio, con participación de 20 equipos de toda la provincia, y pondrá en juego 4 lugares para representar a Córdoba en la Copa Argentina. Mil saludos para toda la gente del volei, para la comisión, para la jugadora de todas las categorías, por supuesto, y bueno, y para los papás y las mamás que trabajan todos los fines de semana, para llevar este hermoso deporte que es el volei y nos representan en los distintos lugares de la provincia cuando se van presentando. Mil saludos de parte de la gente de aquí del Deportivo, le deseamos la mayor de la suerte.